Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole, y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente por un poquito de pasta al mes a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Estamos en el Barcelona Beer Fest, un festival de cervezas que va ya por su décima edición y en el cual se juntan la gastronomía con una gran selección de cervezas tanto nacionales como internacionales. Vamos, el puto paraíso. Nos hemos venido aquí a hablar de cervezas porque ya tocaba un poquito en este programa hablar de cervezas y lo vamos a hacer con gente que sabe muchísimo sobre el tema. Gente como Arán León, que es el cofundador y jefe cervecero de cervezas La Pirata. Alex de Balanzó, dueño de la cervecería especializada La Rovira. Carlos Ávila, que es el técnico de cultura de cerveza de Hijos de Rivera. Y Miquel Rius, que es el creador del propio festival, del Barcelona Beer Fest. Con esta gente en este entorno y con estas birras, vamos con una nueva entrega de La Sobremesa. Un brindis de inicio. Salud. 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 Bien va. Ok. Pues arrancamos con esta movida. Barcelona Beer Festival. Yo creo que la primera persona que tiene que hablar es tú porque estamos aquí y me tienes que explicar un poco qué estamos haciendo. Sí, supongo que hago de anfitrión, ¿no? O sea, que más que bienvenidos a todas y pues estamos aquí por la cerveza, para descubrirla, para degustarla y para pasarlo bien sobre todo. La cerveza es social y tiene que ser eso. Punto de cuentas de amigos. ¿Cuánto hace que existe el festival? Esta es nuestra edición número 10. Ok. Tuvimos el parón del COVID que además nos pilló duro porque teníamos una edición preparada para un 14 de marzo de 2020. O sea, todo lo que ves ahora apunta así con el grifo. Y ahora, todo es para casa. Que nos jodió... Claro, claro, claro. A una semana o así. Ah, ni eso. A días. Es decir, a días totalmente. Nos pilló de pleno. Sí que hemos podido hacer alguna edición ahí medio COVID, medio no. Y esta es como la primera con normalidad de volver a recuperar sensaciones. ¿Y habéis estado todos en las anteriores? ¿Todos los aquí presentes? Yo, es mi décima edición. La primera iba como consumidor, como cliente. El resto de las nueve estaba ahí fichando. Yo en todas no. Pero en la mayoría sí. Pero en las primeras la verdad es que no estuve. Era mucho más pequeña, era más familiar. Y ahora se ha convertido en algo realmente importante. Claro. Porque me imagino que esto va creciendo, el festival va creciendo o nace a lo mejor de una necesidad de que ya empieza a haber bastante gente que genera una cultura alrededor de la cerveza y del mundo craft, que ahora hablaremos, que sé que tú tienes ahí con el término craft, a ver qué. Pero que empieza a parecer hace 10 años una forma más como presente, ¿no? De alguna manera. Y quizás hacia 2015 donde se establece más fuertemente. Sí. Siempre os explico la anécdota de que hay el vídeo resumen típico de la primera edición, que sale Carlos de una cerveza de Magullón, que todos lo queremos un montón. Y que él lo explica diciendo, celebremos el día de hoy porque es el trabajo duro de mucha gente que íbamos aquí. Aquí hay pioneros que llevan 20 años trabajando. Y que en ese momento había la sensación de como que estaba pasando algo realmente importante con la cerveza artesana. que luego solo se ha hecho que seguir continuando, creciendo y evoluciona. Y el festival al final es una representación de lo que pasa en un sector. O sea, no crecemos aislados, sino todo crece, pues obviamente el festival va con el sector. Claro. A mí me apetece mucho también esto porque yo tengo un programa que se llama El sentido de la birra y no tengo mucho conocimiento sobre cerveza, ni hemos traído a nadie para hablar de cerveza. Entonces, como que me parece que ya era un poco hora y para compensar he traído a cuatro personas que saben bastante de cerveza desde ámbitos diferentes. Porque, por ejemplo, ¿cómo es importante, siendo hostelero, tener un conocimiento más allá de vender lo que se te ofrece tal y cual? Pero, ¿cómo para ti es importante tener un conocimiento sobre cómo va avanzando la cultura de la cerveza? Bueno, al final te manda la clientela. Bueno, claro, nosotros nos abrimos al mundo de la cerveza artesana. Al principio costó un poco, son cervezas diferentes, cervezas más caras. La gente tenía cierta reticencia, pero poco a poco cada vez entra más fácil en la sociedad y se da cuenta de que son cervezas que son diferentes y que al principio sí que la gente no estaba acostumbrada a ello, pero ahora, claro, el conocimiento te permite llegar a muchísima más gente, poderles explicar qué es lo que están tomando y por qué hay muchísima variedad dentro de la cerveza artesana. Claro, pero ¿qué es el que nace? Porque esto es un poco lo de la gallina y el huevo. ¿Qué viene primero? ¿Que la gente empieza a hacer cerveza como de una forma distinta, más dentro del término craft? Y entonces eso empieza a hacer que haya gente a la que le gusta, que empieza a haber demanda porque gente la conoce de otros sitios pero no la encuentra y al pedirla hace falta cubrir esa demanda. ¿Qué es lo que empieza, qué se mueve antes? Yo pienso que fue primero el friki de la cerveza, al menos aquí en Cataluña, yo creo que en Barcelona y creo que fue la pionera en el resto del Estado español, que se juntaron cuatro frikis, entre ellos estaba este hombre, y dijeron, hostia, esto mola, ¿no? Empezaron a hacer cerveza en casa, no sé qué, trabajarla, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que eso empezó a expandir a lo que estamos hoy aquí, ¿no? En el Barcelona Beer Festival, que gente que no es friki de la cerveza pero le gusta, que venga a probar cervezas diferentes. Yo creo que al final, que es el prescriptor el que trajo al público general a probar cervezas diferentes, ¿no? Al final que entraremos en el craft y en el no craft, ¿eh? Ahora, ahora, estamos anunciando. Al final, que sea craft o no craft, al final, que sea cerveza diferente, yo creo que el key concept en este caso es eso, que es cerveza a la que no estás acostumbrado a. Claro, ¿vale? Entonces, yo creo que fueron, en el caso del Estado español, los prescriptores, los que empezaron a probar a hacer cerveza en casa, no sé qué, que fueron repartiendo la palabra, ¿no? En sentidos bíblicos, al resto de la población. Y van promulgando por ahí las sabidurías de... Hermanos, ¿no es la cerveza? Claro, porque, ¿cómo es para una empresa como Hijos de Rivera, que sí que podríamos entrar dentro de la cerveza más tradicional o la cervecera como más a una escala más grande, pese a que no sea como gigante, ¿cómo le afecta este o de qué manera ve esta cultura que se va generando? Más que le afecta, yo creo que es un... Como que de repente te hacen tambalear y dice, oye, que de repente hay otras cervezas en el sector. Yo creo que lo vemos desde un punto de vista positivo, porque al final uno cuando le apasiona la cerveza, tú te sientas con un maestro cervecero de Hijos de Rivera y empiezas a hablar de cerveza, la cerveza le encanta y viaja a otros países para probar nuevas cervezas. Que aparezca una escena cervecera craft en España y que empiecen a sacar nuevos estilos de cerveza, yo creo que es algo que nos gusta y que hace que, de alguna forma, también se valore mucho más todo este mundo de la cultura de la cerveza. Hay mucho cervecero que empieza a probar todos los estilos, quiere probar estilos nuevos, pero muchos de ellos terminan volviendo a la Lager. Y en festivales como este pasa. Tienes un abanico de estilos muy grande, pero al final del día posiblemente estés tomando una cerveza Lager o una cerveza de trago más largo como una Bitter o una Ile Inglesa, algo así. Y yo creo que todo beneficia a eso que llamamos cultura de cerveza, beneficia que aparezcan cada vez más cosas, que vayan apareciendo nuevos estilos y que la gente los vaya conociendo. ¿Pero la Lager pesa más porque estamos ya acostumbrados? ¿O tiene algo característico que haga que la gente la traiga más en general? ¿La conozca o no? Más suave, más fácil de beber. ¿Dime? Es una cerveza más fácil de beber, más suave, claro, es mucho más bebible. Según qué cervezas lo está bebiendo este hombre, mucho rato no podrá seguir bebiendo lo mismo, porque dejará de hablar de según qué. Y después se lo va a dar el suelo. Cambiaremos de tema. Entonces yo creo que por eso la Lager triunfa en el sentido de que es un refresco en el fondo. Vale, y hay que un poco meterlo en un entorno histórico social. Es decir, en todo el siglo XX, en muchos ámbitos, también en la cerveza, hubo un proceso de concentración económica. Se dejaban de apreciar la pequeña empresa, no tenía viabilidad realmente de sobrevivir. Lo que hacían era que las grandes empresas absorbían o hacían que desaparecían pequeños proyectos. Pero eso, hay por ejemplo una estética muy chula entre empresas de automoción en Estados Unidos y cervezas en Estados Unidos, y tiene exactamente la misma forma. En el principio del siglo XX había una fábrica de coches en cada pueblo o ciudad medio importante de Estados Unidos, y acabaron, nos vieron tres. Y pasó exactamente igual con la cerveza. Había una, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Deskinería o no? ¿Cómo se llamaría? Una cervecera. ¿Una cervecera por cada cuántos habitantes? Hostia, el dato ese no te lo sé decir, pero a principios del siglo XX había unas 4.000 fábricas en todo Estados Unidos. Y lo bueno es que es una curva que es una U, que a partir de 1980, 1970, las pioneras, empiezan a volver a surgir, y hacia el 2000, 2000 y pico, vuelven a haber tantas cerveceras como habían a principios del siglo XX. Cien años después lo vuelve. Entonces, he utilizado el ejemplo del coche, pero que, ¿por qué ahora aparecen otra vez Tesla? ¿Por qué parecen ahora otro tipo de modelos de coches más artesanos o más puntuales? Pues es el mismo proceso. Arán hizo una célebre declaración, es con el gazpacho, hace tiempo. ¿Hice qué? Con el gazpacho. ¿Ah, sí? Mira, salía así, tío. Pero hay muchos proyectos o productos en el que lo que hubo durante todo el siglo XX, si no eras grande, si no crecías, si no ampliabas, si no comías al pequeño, no eras nadie, siempre eras expansivo, 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 o la ropa. O sea, es que hay muchos ejemplos. Total. ¿Y por qué ahora, de golpe, vuelve a tener sentido que una tienda de camisas sobrevió otra vez en un barrio de una ciudad mediana? Pues porque lo volvemos a poner en valor. ¿Y cuál es ese valor? ¿Qué es lo que crees tú que agrega? ¿Qué valor agrega esta vuelta al pequeño? Bueno, es un poco lo que decía. Al final es conocer al cervecero. Tener el contacto directo con una persona como Arán León, que empezó como home brewer, que luego fue nómada cervecero, luego tuvo su propia fábrica, se convirtió en presidente de la Asociación de Cerveceros Catalanes, y acabó aquí. Ver todo ese progreso, y ser una persona también a la que puedes ver, y puedes hablar con él, decir, oye, la última cerveza que has lanzado en colaboración con yo no sé qué cervecero, porque también es uno de los más activos, pues poder hablar con él directamente. Oye, me gusta tu cerveza, esta otra, a lo mejor, la de Gazpacho, a lo mejor no me ha convencido mucho, pues tienes esa posibilidad. Y yo creo que es una tendencia, no solamente en el sector cerveza, sino a nivel general, mundo quesos, mundo... O sea, la gente quiere conocer quién produce la cerveza, cómo lo hace, qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, desde mi departamento, en una empresa más grande, como es Hijos de Rivera, intentamos que la gente conozca cómo se hace cerveza en 1906, a qué sabe, con qué marida, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y yo creo que es interesante que una empresa grande, pues te pueda abrir las puertas y puedas ver cómo son las cosas internamente también, ¿no? Es una tendencia que hay a día de hoy, con los cerveceros craft, pues existe, tienes la posibilidad, tú puedes ir prácticamente cualquier día a su fábrica, llamar a la puerta y no creo que te vayan a echar. Ahí voy a estar. Normalmente no te van a echar si vas a su fábrica a visitarlo. Pero y que es lo atractivo, por ejemplo, como hostelero, para decir, porque tú dices que empezaste a abrirte a las cervezas, ¿era por demanda? ¿Era porque a ti te pareciera que era algo interesante? ¿Qué es lo que te empieza a llamar? Bueno, de entrada, descubrimos que empezaba a moverse algo diferente en el sector de la hostelería, que había algunos locales que empezaban a ofrecer cosas que hasta el momento no estaban. Porque sí que años atrás había las típicas cervecerías que tenían su nevera, que básicamente eran belgas, y tú ibas a estas cervecerías y encontrabas una duvel o una trapista de cualquier tipo y la gente que quería probar cosas solo se podía ceñir a esto. Y un buen día, pues yo personalmente descubrí que llegaban cosas de Estados Unidos, diferentes, y lo quisimos probar en nuestro local que teníamos entonces y vimos que había, que despertaba un interés por parte de la clientela. A nosotros nos gustaba y encima veías que había una respuesta positiva y que había todo un mundo que se abría detrás de eso, que yo creo que ha movido todas las fichas en el mundo cervecero y por eso estamos aquí ahora sentados con hijos de Rivera e incluso otras empresas también a nivel industrial en que realmente todo el mundo ha tenido que moverse. Eso ha llegado, no es una moda y eso ha llegado porque la gente empieza a descubrir que hay un producto que es mucho más interesante o tiene mucha más variedad de lo que se pensaba hasta el momento. Y eso realmente pues sí, se hizo la prueba a nivel de nuestro local, de nuestro establecimiento y vimos que sí, que había una respuesta muy positiva. ¿Qué lleva alguien a abrir una cerveza que era artesanal, grass independiente a tu bola? Básicamente no tenías ni puta idea de lo que es abrir una fábrica con cerveza. La inconsciencia. Es correcto. Yo de hecho soy sociólogo. Vale. Hiciste tu estudio ahí en plan de... Sí, sí, sí. Bueno, los sociólogos siempre decimos ¿de qué quieres la hamburguesa? ¿Sabes? Yo te digo ¿de qué quieres la birra? Bueno, yo empecé haciendo cerveza en casa como casi todos los que empezamos a dedicarnos luego a la cerveza teniendo fábricas y eso. Casi todos empezamos así, ¿no? Haciendo cerveza en casa como homebrewer. A partir de ahí muchos nos decantamos por empezar a andar el camino profesional como nómadas, que es una figura que... de cervecero que no tengo máquinas para elaborar pero aquí los otras de otra empresa y elaboro mi propia receta. Entonces, yo empecé así, estuve tres años así y hubo un momento que dije, bueno, esto se me está escapando de las manos, necesito más control sobre toda la producción, sobre todo, sobre todo, ¿no? La calidad y tal y que, bueno, es momento de montar nuestra propia fábrica y tal, ¿no? Entonces, en 2015 inauguramos las instalaciones de la pirata. Pero sí, es un poco la inconsciencia, ¿no? Luego, cuando ves ahí dígame, me cago en la puta me llamo de pollo en el que me metío, Pero, hablamos el melón del craft, ¿cuándo consideramos que una cerveza es craft? Es la pregunta del millón, Yo he estado aquí hace un rato vacilando al compañero de 1906 porque, en realidad, es la pregunta del millón. ¿Qué quiere decir craft? ¿Qué es craft y qué no es craft? ¿Qué es artesano y qué no es artesano? O sea, depende en qué nos fijamos para el... Nos podemos fijar en Estados Unidos o nos podemos fijar en las normativas existentes en Cataluña en relación a no las cervezas y no otros productos y podemos coger conclusiones súper diferentes, ¿no? Para mí, craft, quiere decir que está hecha, para mí, es muy personal, ¿eh? Vale. Súper personal. Es que es una empresa independiente que no está participada por otras empresas y otras fábricas de cerveza y tal, para mí es que está hecha con honestidad, honestidad y para eso quiere decir primar la calidad antes que la cantidad y el beneficio. Entonces, la pirata no vas a usar maíz o no vas a usar arroz para ahorrarnos unas perras para que la cerveza sea más barata. o sea, nosotros vamos a usar primerísima calidad de ingredientes para que la cerveza sea lo mejor posible que podemos hacer a nosotros. Luego igual ellos lo consiguen más, No lo sé, ahí ya no me voy a meter. Pero sí que es la honestidad esa de decir, no, nosotros vamos a hacer el, o sea, lo que es hacer cerveza desde hace centenares de años, que es coger la cebada malteada, macerarla, hervir con lúpulo, enfriarla y fermentarla, ¿no? Entonces, para mí es eso. Aquí, como has visto, no me he mojado, ¿eh? No, está bien. Pero ya se ha abierto una... Porque hay mil matices. Yo le puedo vacilar a Estrella de Galicia o a 1906, les puedo vacilar. En realidad, tampoco hay tanta diferencia entre nosotros. O sea, ellos son independientes, no están participados. Me consta que usáis ingredientes de primera calidad, creo. Además, puedes entrar en la fábrica y verlo ahí. Nosotros hicimos ahí un... Sí, no me han invitado todavía. El día que me inviten... Bueno, cuando quieras, somos como tu fábrica. Tú vas allí y alguien te recibe. O sea, lo puedes dejar. puedes dejar ahí. Alguien hay, alguien hay. Puedes venir. Sí, ningún problema. Hay un tema con el craft que es la no pasteurización, que no lo habéis hablado aquí. Cierto. O sea, que aparte de todo, es que no están pasteurizadas las cervezas. ¿Qué sería esto? Perdona mi ignorancia absoluta. ¿Qué es que no está pasteurizado? Bueno, no ha pasado por un proceso de pasteurización, que lo que hace es dejar la cerveza en un momento determinado, tal y como está, para que su conservación sea mucho más larga. O sea, que dura más tiempo. Los aromas... La pasteurización, perdona, la pasteurización es... Mejor él. Es... calentar la cerveza a 90 grados, 80 y pico... 167, si no me equivoco. Bueno, depende de qué tipo de pasteurización. Yo, el de craft, también se usa la pasteurización, pero la temperatura es un poco más baja. ¿Estás diciendo eso? ¿En serio? No, es temperatura más baja. Entre 80 y 100 y pico grados... Acabo de decir que la temperatura... Matas todos los microorganismos, vuelves a enfriar y envasas. Con eso, con ese cambio de temperaturas, sobre todo la subida de temperatura, matas cualquier microorganismo que pueda haber. En este caso, levadura, levadura de cerveza, la matas y esa cerveza... Ya se queda así. Muere. Muere. O sea, nosotros también podemos defender eso que vendemos cervezas vivas, como en el vino. Como en el vino, un vino natural, no sé qué, ¿no? O sea, vendemos cervezas que están todavía... En evolución. En evolución. Pero dura menos tiempo antes de que la consumas. Sí y no. Sí y no. Sí y no. No estoy de acuerdo con que... Dura menos tiempo. Dura menos tiempo si tienes una contaminación... Hay menos evolución. No puede decirlo de alguna forma. Nada para tener este estilo. También. Hay un ejemplo que genera un poco de controversia porque el vino también se pasteuriza. El vino. Todo el vino de García Carrión, todos los vinos de Tetabric, vino que quieres una estabilidad del producto altísimo, que se va a vender en el día y que no controla la temperatura del almacenamiento, pues ese vino se pasteuriza. Lo que pasa es que lo asociamos a un vino de baja calidad. Si comeros un vino de Tetabric a euro, no lo asociamos, pero al final es el vino más estable porque no hay una levadura que va a seguir trabajando como puede ser en el vino que sí que deja las levaduras y por eso tiene sentido. Dices, este vino tiene dos años, tiene cinco. ¿Por qué es que ha ido trabajando la levadura? Que la levadura trabaje no siempre es positivo. Es decir, si tienes un vino joven fresco y lo dejas cinco años aunque lo tengas bien conservado, te ha bajado parte de la calidad, los aromas que podía tener ese vino. Sí, esa que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas hacer una cosa o la otra, depende de lo que quieras conseguir al final. Al final estáis abriendo unos melones que no sé si quiero seguir abriendo más melones todavía, pero el tema es claro, estamos hablando de la pasteurización, ¿qué pasa en la no pasteurización? ¿Qué riesgos hay también en la no pasteurización? Los hay, es lo que tú dices, hay ventajas y cosas que son negativas. ¿Qué pasa o qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Exactamente, ¿qué puede pasar si no cuidas la cerveza como debieras, si no llevas la cerveza refrigerada, que es la norma en muchos casos? Fíjate que has dicho puede pasar, pero con las pasteuraciones siempre pasa. Siempre pasa que hay un aumento de temperatura y una bajada de temperatura y con eso perdemos aromas y sabores. Eso siempre pasa en la pasteuración. Con la no pasteuración puede pasar algo. Puede pasar. A ver, lo que yo estoy entendiendo, digamos que si tú pasteurizas algo, no tienes que preocuparte tanto de cómo quien va a vender tu cerveza la trate porque va a tener las mismas propiedades sea aquí o la mandes en un camión a Malasia o la mandes en un avión a China. Puede evolucionar también y de hecho nos preocupamos de formar a nuestros choferes de camiones y a nuestros distribuidores para que tengan un conocimiento de cómo tienen que tratar el producto. O sea, es menos riesgo de que pase. Mientras que si no está pasteurizada sí que tienes que la persona que la va a servir y que va a poner sí que tiene realmente que seguir tú un proceso para cuidarle y que te llegue a ti como estaba entendida. La broma del gazpacho venía un poco de ahí. O sea, la cerveza cuando no está pasteurizada incluso cuando está pasteurizada también pero no tanto es conveniente mantenerla en cadena de frío que no se rompa. como un gazpacho o como un yogur. De ahí venía un poco la broma. ¿Por qué? Porque está viva porque siguen habiendo pocas células por mililitro muy pocas células por mililitro pero siguen habiendo esas células por mililitro. Eso por un lado eso es un tema más microbiológico pero por otro lado también es que usamos mucho más lúpulo en general hablando muy en general pero usamos mucho más lúpulo que en cervezas industriales o sea que son las lagers clásicas las international lagers que es lo que estaríamos hablando de este caso. al usar más lúpulo tenemos un riesgo mucho más alto de que haya una oxidación de ese lúpulo por el oxígeno residual que pueda quedar en cada botella o lata estamos hablando de partes por billón partes por billón o sea muy poco oxígeno es fácil que oxide especialmente cuando hay mucho lúpulo y los rayos ultraviolados que también pueden oxidar la cerveza desde ahí la lata conserva mejor que la botella y la botella más topacia más marrón o oscura mucho mejor que la verde o la transparente de ahí viene un poco muy técnico nos estamos poniendo bueno no pero a mí me gusta que las cosas que están bueno está ese hándicap ya no es solo la pasteurización o sea yo puedo pasteurizar pero tengo mucho lúpulo quiero que me la sigas vendiendo en frío tío o sea porque hay un un dineral aquí gastado en lúpulo en esta botella o en esta lata que si no lo vas a guardar en frío me lo vas a joder con su bien no va a notar el esfuerzo que he hecho yo para que entre el mínimo oxígeno posible dentro de esa lata dentro de esa botella sabes porque con el poco que haya a temperatura va a ser va a ser exponencial va a oxidar mucho más rápido entonces sí frío protegido de los rayos ultraviolados y mimo si la cerveza quiere mimo como todos todos queremos mimo pero por ejemplo yo veo que como hostelero eso te supone también una toma de decisión porque es un trabajo extra es una dificultad muy grande a la hora de explicar a un consumidor por qué una cerveza artesana es mucho más cara que una cerveza que no lo es claro cuando tú le dices no es que esta cerveza lleva este lúpulo que es yo que sé un Nelson Sovín y este lúpulo es carísimo y el tío que está comprando la cerveza que igual no es un entendido te dice pues tú me estás colando 5 euros por media pinta y otra cerveza me está costando 2 euros justifícame que yo tenga que pagar 5 euros por esto entonces claro el coste de fabricación de esa cerveza dependiendo del lúpulo que lleve es mucho más alto y esto para poder explicárselo a la gente es difícil es mucho más fácil cuando ya trabajas con gente que entiende que conoce los diferentes estilos los diferentes lúpulos pero no es fácil pero aparte de eso quiero decir que requiere de una formación poder vender esta cerveza una formación mínima sin ningún tipo de duda y también de que tu staff esté informado un conocimiento y se nota mucho no solamente para venderla pero para preservarla y para que luego se pueda vender óptimamente hay muchos niveles porque claro no es lo mismo una persona que nunca ha probado o nunca ha entrado en el mundo de la cerveza artesana que tienes que empezar a nivel muy básico casi casi abriendo una diferenciación entre si te gusta una cerveza amarga o no y empecemos por aquí a gente que ya conoce mucho más entonces es mucho más difícil poder debatir a alguien porque te puede encontrar un cliente que sepa 20.000 veces más que tú y yo no le puedo orientar más sino que escucharlo a él y que me explique por qué ha escogido esto o por qué ha escogido aquella o qué opina de una o qué opina de otra no me has dicho tú qué opinas de craft qué es craft tenemos la suerte en este país que la diferencia se entiende al momento de todas las cervezas artesanas comer, comer la cerveza artesana más grande a lo mejor son 10 trabajadores y los conoces a todos ellos los saludas sabes quién es lo que tienes esa proximidad y cualquier cervecera industrial en este país son de miles de trabajadores catalanada la diferencia es tan grande que decir que cuesta mucho ponerlo en una ley y ponerlo por escrito porque un juez diga qué es o qué no es pero la realidad es tan evidente ¿no puedes tener una cerveza craft en una empresa grande? ahí jugamos con las palabras puedes hacer cosas con filosofía al final no tiene un peso pero para mí lo que tiene es el proyecto personal que ya lo ha dicho un poquito Arán en otros países Bélgica, Alemania que tienen siglos de tradición te encuentras puntos intermedios de que vas a un pueblo y hay una fábrica que te ha trabajado 300 personas muy local todos los bares alrededor y esto qué es es artesano o no es artesano pero para mí la diferencia entre esos los proyectos y todavía como es muy joven es que ese año es luz la diferencia entre una y la otra claro sí es que también los desarrollos de cada lugar hacen que estés hablando de una cosa o de otra depende del tiempo que haya pasado en que se desarrolle una cosa o la otra como para mí yo veo por ejemplo en Estados Unidos yo lo puedo comparar con el stand-up por ejemplo los monólogos el stand-up comedy ahí empezaron los años 50 40-50 hacen los primeros stand-up comedy tú ves el nivel que tienen ahora los estadios que llenan los respetados que están la gente que hace comedia te vienes aquí a España y ves como ha evolucionado el stand-up que ya tenemos cómicos que son cómicos profesionales pero desde hace relativamente poco en comparación porque al principio estaba el club de la comedia que eran actores defendiendo textos cómicos que no eran tal conforme va avanzando el tiempo y la gente se va especializando en ello se genera más cultura sobre ello y más diferentes formas de hacerlo y entonces crece esto ¿en qué punto estamos en España en este desarrollo? tú me estás poniendo esta cara yo te cojo el hilo yo te cojo el hilo para ver me va muy bien porque luego no te veas capaz no tienes una cara así en un festival nos acompañó Kim Grossman fundador Serra Nevada un cervecero de Estados Unidos y justo le hicimos una presentación me leí su autobiografía era el nombre sesenta y pico de setenta y me leí su libro entonces él llenaba la boca bueno no es que llenaba la boca era real explicaba cuando él era un mecánico de bicis y hacía cerveza en su taller hacía 20 litros que empezó esa historia de hecho a sí mismo actualmente si esa cervecera estuviera aquí probablemente sería más grande que estaría Galicia una persona que empezó con un cubo y era él o sea podías volver a seguir hablando con él de cómo el fundó o sea el orden de magnitud con el estándar igual probablemente hay unas figuras allí de millones de seguidores que eran estadios cuando te lo miras desde aquí lo miras con otra dimensión también hay menos gente y hay menos público objetivo hay menos seguro que hay una evolución seguro que que habrán cómicos que seguirán evolucionando y tendrán carreras profesionales brutales y que siguen creciendo al igual que habrá cerveceras aquí harán cuando se jubile o sus hijos o sus nietos mañana mañana no crecerá pero es en ese estado en el momento en el que está a ver ¿qué ibas a decir? que antes yo no voy a decir nada me estaba flipando con lo del estándar con el ejemplo del estándar yo creo que después de hablar de qué es craft qué no es craft creo que era necesario en esta situación en esta mesa pero al final yo creo que lo importante es la cerveza o sea que tú tomas una cerveza y digas oye esto me gusta no me gusta esto es una buena cerveza está hecha con unos principios determinados u otros están más enfocados a vender más o hacer una mejor cerveza o sea para mí eso es lo importante más allá de definir qué es craft o que no o que no lo es a partir de ahí pues tenemos muchos ejemplos en Estados Unidos que tú dices empresas que comenzaron siendo pequeños y que se han convertido en algo más grande que incluso lo que es hijos de Rivera a día de hoy en España y esto por supuesto nosotros tenemos que crecer a mí por ejemplo perdón a mí por ejemplo me encanta Agustiner Agustiner así sí así 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 a contrapelo pam toda la vida así bébetela pero es cataciegas ¿qué nos traes? es cataciegas ¿no? no lo que decía Agustiner tío o sea a mí me encanta Agustiner son geles lagers así de toda la puta vida de de Alemania además son una craft o no son craft son artesanas tengo ni idea no sabría decirte o sea es que no me da igual pero te gusta me da igual son brutales o sea ¿no? es la primera que se me ha pasado con la cabeza ¿no? pero te podría decir 100 más ¿no? me da igual si son craft tienes razón en eso que lo principal es la cerveza lo principal es si la cerveza está buena o no está buena porque si no está buena ya no discutimos sobre nada o sea oye no está buena para ti no lo quiero yo creo que como empresa también tu objetivo es crecer entonces crecer puede llegar puede haber un punto en el que decidas no crecer en pos de algo dentro de la cerveza de la calidad o sea sí el objetivo de la pirata es crecer porque somos tan pequeños tan ínfimos tío tan nada somos nada que sí tenemos que crecer pero por un tema económico por un tema de supervivencia económica claro o sea por eso tenemos que crecer ahora bien el crecimiento de la pirata mientras yo sea el que intenta poner la batuta ahí que lo intenta y lo consigue pero bueno da igual eso es otro capítulo vale para mí nunca 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 va a ser en detrimento de la calidad o sea en el momento que yo para crecer te voy a decir no mira es que esta malta es más barata y es una mierda de malta pero es más barata ahí no ahí no por ahí no no va a haber crecimiento en la pirata va a haber crecimiento en optimizar recursos en hacer lo mejor tener mejores rendimientos formación de personal no sé pero en reducir costes en calidad no ahí no ahí no van a haber ahí no va a haber mejora posible y que te lo cuestiono pero a la mayor totalmente o sea nos has colado aquí un argumento capitalista saco de que el objetivo final es crecer sin sentido en principio debería en absoluto en absoluto eso es la otra pero Alex no creo que su objetivo es tener otro bar y luego otro y luego una cadena y luego una franquicia en mi caso seguro que no el que viene en el mejor bar que hay en gracia porque para mí lo es y que seguir trabajando y vivir feliz y poderse vivir y subirse a Ripoll de vez en cuando o todos los días que pueda o sea no cumbre no cumulguemos con esa idea tan a saco de que el objetivo final siempre es crecer vale está bien quizás podríamos decir o a lo mejor lo que interesa decir como que una manera para una empresa de asegurarse el continuar existiendo es tirar en una línea de crecimiento como que te asegura de una manera que estás más fiable si vas creciendo que te perpetúes como empresa y que estés ahí no es la única forma desde luego pero pareciera como que si tú montas algo que el público objetivo es infinito en realidad es conforme más vas llegando que pudiera ser ese como el objetivo final de hacer cervezas de hacer ropa de hacer coches de todo lo que estábamos hablando antes y que por eso quizás hemos tenido esa curva que estábamos antes y que el crecimiento suele estar ligado a que estás haciendo bien las cosas claro pero que tú o sea stand up tú aspiras a tener un teatro propio para poder programar a gente aspiras a tener un teatro en cada ciudad de España aspiras a tener miles de nóminas cada mes levantarte cada día diciendo hostia como no salga este proyecto mañana hay mil familias que no comen ¿qué es esa responsabilidad o no? bueno todo en la medida de cada uno me imagino que por ejemplo el festival esperas que cada año venga un poquito más de gente que el año anterior y que esto vaya generando algo o sea el crecimiento tampoco tiene por qué ser extremadamente acentuado tú puedes marcar una pauta de crecimiento en la que estés a gusto y que te haga a ti poder desarrollarte en base a esto y que tengas tiempo para poder crecer y yo creo que este festival no es igual ahora que hace 10 años o que hace 5 porque también ha ido creciendo ¿no? con pagos con proveedores con sé qué y con mejorar la experiencia de nuestros consumidores ahora bien ¿cuánto quieres crecer? hay preguntas ahora tú la pirata ¿qué grande quieres que sea? hostia no te sé contestar hay otras cerveceras craft que no quieren crecer más que están bien como están tienen su margen a final de año y les salen los números y tal y para qué más o sea es cierto lo que dice Miquel no entremos en la dinámica capitalista de más, 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 más porque a veces no a veces no hace falta o sea oye yo así estoy bien y ya está yo necesito un poquito más pero un poquito un poquito un poquito más pero más allá del crecimiento para mí la clave está en algo que Aram dijo antes y es la independencia la independencia para poder tomar tus propias decisiones y tenemos ejemplos de cerveceras craft que han evolucionado a nivel inversión interna y no han podido tomar las decisiones que querían tomar al principio hay fundadores de empresas cerveceras craft que han dejado de poder tomar decisiones en su propia empresa y han terminado yéndose porque no estaban a gusto con lo que su niño su niño pequeño lo que se había convertido por todo por un tema de inversión ahí lo has dado es que al final es como un bebé la independencia es clave yo tengo dos este es el tercero bueno de hecho tenía uno tenía este y luego llegaron dos mi mujer me dijo prioriza uno o uno o luego los otros dos yo a nivel establecimiento por ejemplo me niego rotundamente a crecer vale o sea solo quiero mantenerme o sea es un establecimiento que para mí funciona bien y lo único que quiero es que siga funcionando bien siempre pero no quiero crecer absolutamente nada ¿por qué? porque no me interesa estoy en un equilibrio entre el esfuerzo que necesita de mí el establecimiento y lo que me reporta cualquier cosa que yo tenga que añadirle de mi esfuerzo para ganar más ya no me sale a cuenta vale porque me da has llegado a tu punto óptimo para mí sí tengo un equilibrio con él entonces lo tengo que cuidar a tope ¿dónde quieres llegar tú con el podcast? no hay un límite o sea esa audiencia que te va viendo entonces que te vaya viendo la audiencia que lo quiera pero mira pero lo que estoy de acuerdo por ejemplo contigo es que a mí evidentemente me gustaría llegar a cuanto más audiencia posible pero no a coste de cambiar la calidad de lo que estoy haciendo ni de que nadie me diga que lo tengo que hacer de una manera que yo no quiero para mí ese es el objetivo ¿cuántas personas trabajaban contigo al principio cuando empezaste? nadie teníamos a Kike y estaba Kike y estaba Marto hola Marto desde casa no, no, no está aquí que es el que hacía el grafismo las retritas y el diseño gráfico pero de alguna forma cuando tú creces tú también te sientes como líder de este podcast te sientes como responsable de estos trabajadores que están contigo que tengan calidad de vida hablamos de hostelería por ejemplo si tú ya estás en un equilibrio del que estás a gusto tienes trabajadores entiendo 17 17 no es tan pequeño no es tan pequeño claro por eso porque ya está ya estás en ese equilibrio has trabajado por darles calidad de vida a tus trabajadores porque están en buenas condiciones intento cuidarlos todo lo que puedo que sean estables que no se te vayan porque ya están formados al final eso también yo lo veo bien es interesante pero en el sector en el que nosotros movemos nosotros queremos crecer pero con independencia y con poder tomar la decisión de que el producto no vaya hacia atrás sino que el producto se mantenga y podamos seguir creciendo desde luego yo creo que hay una cosa que me molaría en cuanto al crecimiento que es el crecimiento de la cerveza en sí de por qué se convierte en una de las bebidas más internacionales que existen o sea a qué se lo atribuís porque primero ¿dónde ponemos el origen de la cerveza? ¿dónde podemos decir que nace la cerveza por primera vez? hay una curiosidad hay una curiosidad el resto de cerveza europea más antigua se ha encontrado aquí al lado a 20 kilómetros en Gabá hay unos restos neolíticos te vacilaba eso es cierto hicimos un reportaje en National Geographic que eran unos restos fúnebres que habían vasijas que parte de eso de enterrar ahí a las personas era con algo parecido a cerveza se le habría del gas ya seguro seguramente quedaba y que a lo mejor ahora probamos y sería vamos nada que ver con lo que ahora estamos acostumbrados la cerveza pero que era apasionante al final ahí la cuestión es o sea cómo coges tú un grano se te moja por alguna cosa empieza eso a fermentar a sacar burbujas y hay algún zumbado que se lo bebe ¿no? y dice pues venga debería apestar sacando burbujas y el tío se pilló un subidón y fue feliz y dijo hostia aquí tengo algo ¿no? vamos a trabajar es como lo primero que vio decir eso que ha salido del culo de esa gallina me lo voy a cobrar eso también ¿qué narices hace eso tío? pero lo blanco era el mismo pavo era el mismo patear tú llaman de los huevos era un descendiente chupa eso claro creces al huevo por eso luego aquí aquí somos país que todo el mundo ha entrado y ha conquistado y ha arrasado y aquí vinieron cartagineses griegos y romanos y vinieron con la cultura del vino y han aniquilado toda la parte cervecera y ha sido un país de vinos durante bueno un montón de años pero como que ha habido como una especie de contraposición vino-cerveza bueno pero durante mucho solo había vino entonces a finales del XIX guerras europeas empezan a venir alemanes y bueno en la época de la Alsacia norte de Francia viviendo de la guerra vienen aquí alucinan esta peña no voy a hacer ruta vamos a hacer además es muy curioso por ejemplo en la misma Barcelona a principios del siglo XX 1900 y tal habían como 20 fábricas de cerveza en lo que era el casco antiguo en el gótico existían 20 fábricas de cerveza tú sabes que en la guerra borbónica no sé qué en 1700 y poco tal a los ingleses que venían a combatir a Cataluña ya les llamaban vía nos llamaban vía 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 porque es lo que entendían ellos vía de cerveza porque siempre vía 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 sí sí que no la teníamos integrada pero se fue espadar tanto perdón es algo que ocurre a finales del siglo XIX como decías principios del siglo XX pero la cerveza que había aquí llegaba a través de muchas veces de los puertos o ciudades portuarias a través de ingleses que bueno que le llamaban beer a los ingleses porque llegaban allí llegaba el que registraba en la zona portuaria las mercancías y para que le dejaran pasar los libros y todo lo que traían les daban cerveza beer 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 entonces le daban cerveza se emborrachaban allí el que registraba las mercancías pues decía venga tira tira esta gente es feliz bebe cerveza bebe un líquido un brebaje interesante y adelante y así llegó la cerveza a muchos sitios de alguna forma luego es verdad que llegaron los alemanes mucho más serios ellos y empezaron a traer las técnicas de elaboración y entonces más previa a la fermentación ya es alimento en sí mismo o sea antes de que fermente hay todavía muchos lugares que la malta hervida se les da a los niños antes de que fermente o sea que yo creo que fue un proceso que fue avanzando a través de esto yo creo que seguramente fue accidental ¿vale? pero la malta hervida directamente es un alimento en sí mismo por gente pero aquí no se bebía cerveza aquí se bebía cerveza por intercambio le llaman poni por gente que venía poni le llaman la poni la malta poni en Colombia sí le llaman poni pero yo tengo entendido también que la cerveza de alguna manera se hace como para porque la fermentación al generar alcohol preservaba mejor la malta etcétera el agua dices el agua también porque entonces al principio las aguas no tenían ningún tipo de control sanitario y una de las maneras de que el agua no fuera tóxica para la gente era precisamente fermentarla en la gran medida se daban cuenta de que cuando había las pestes salvajes el que bebe agua se moría y el que bebe cerveza se salvaba y no era porque la cerveza fuera mágina se había hervido durante el proceso por eso durante la pandemia nos hemos hartado de beber ahora bien si bebéis cerveza beber agua también hay que hidratarse chavales vamos a dar mensajes aquí equivocados es importante hay que beber también agua es súper segura hoy en día ahora bien oye mirad esa cámara mirad esa cámara y todo estás mirando a cámara y todo hombre claro eres un profesional chaval lo tiene clarísimo lo ha venido ya además con la cami para hacer promo ya manchada pero en esto sí que es verdad como se le llamaba como pan líquido a la cerveza también porque tenía también las propiedades alimenticias así que la gente la consumía pues como parte de la ración de comida del día era beberse una zarrada hoy en día todavía lo es en Sudamérica a los niños se les da mal tervido y antes hemos dicho el concepto de cerveza artesana no está definido por ley pero la cerveza sí y la cerveza tiene consideración de alimento está considerada de alimento o sea la legislación actual es un alimento procedente de cebada de desmalteado etcétera etcétera pero está dentro de la normativa de alimentos es uno de los motivos por los que este señor y también nosotros durante el confinamiento pudimos seguir trabajando haciendo nuestra labor porque la cerveza ha dicho este señor ya ha pensado este señor ya me he sentido atacado este señor se tiene que ir ahora yo voy con respeto voy con respeto y yo estoy abierto atacas y yo estoy abierto como supermercado de alimentación claro sí claro por supuesto ¿en serio? no no era industria de primera necesidad la cervecera las cerveceras eran industrias de primera necesidad durante el confinamiento y en los meses más duros de marzo, abril, mayo que si tú trabajas con una cervecera podías pasar controles de mosso no, no yo es que trabajo en una industria de primera necesidad tengo que ir a producir cerveza para pobre gente que está en casa Miquel te he pedido justificante entonces por supuesto para poder salir a la calle ok otra movida que me viene un poco a la cabeza la receta vale en plan yo quiero hacer esta cerveza pero esta cerveza yo me baso en cosas que ya he probado existen etc pero de lo que existe yo quiero hacer mi versión cómo busco o dónde está encontrar tu versión cuánta prueba y error requiere tú has dicho lo primero o sea lo más básico he probado tantas birras de esta Blanche o de esta Blonde o de esta West Coast IPA o de esta Imperial Stout que tengo claro lo que quiero y lo que no quiero al final para mí es probar 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 y de ahí siempre acabas sacando tu estilo tu mano como cervecero al final aquí en Cerveceros estoy yo lo he dicho así como mirándonos desde arriba porque os iba a preguntar no tengo ni puta idea ahora estoy quedando salvats con el Dani y aparte tenemos tenemos la suerte que está que esté enmundido la cerveza es relativamente fácil de hacerlo en casa o sea de trabajar tus propias recetas al final hacer cerveza con una pequeña olla que ya puedes usar la que tienes en casa para los espaguetis dos fermentadores sencillitos y tal te lo puedes hacer tú bastante y muchos de los cerveceros como Arán empezamos así de jugar en casa y de probar y hostia aquello que he probado y me gusta ver como lo consigo hacer o lo tiro más por aquí lo tiro más por allá que ese prueba y error es relativamente sencillo de hacer o sea que cuánto tiene que ver o cuánto ha influido toda esta explosión mediática por internet las redes sociales etcétera para que empiece a haber una cultura de cerveza que podemos llamar casi internacional como que se empiezan a hablar en diferentes países con los mismos términos y que se empiezan a compartir recetas y bueno un poco procedimientos de cualquier parte del mundo o la otra o sea para mí creo que ha tenido muchísimo que ver en esto no sé cómo como lo veis sí y aparte tenemos la suerte que es un sector muy abierto y muy colaborativo es decir el concepto ese de colaboración o sea cada dos por tres hay un cervecero que viene que viene aquí a hacer una receta suya a probar oye yo lo hago así tú lo haces tal cómo trabajas este ingrediente en qué parte del proceso tú incorporas no sé qué que no es aquella figura de que el maestro cervecero tiene su receta escondida bajo cinco llaves sino que el sector de la cerveza es súper amable y de compartir absolutamente todo una parte muy bonita de esa esto es curioso porque pasaría uno podría pensar lo contrario el hecho de decir bueno esto es lo que me sale a mí y quiero callármelo y quiero guardármelo como el secreto de la Coca-Cola y que solamente lo sepa yo pero ¿crees que es más así? o sea como que hay este compartimiento siempre es así o es como lo que se ve un poco más hacia cara totalmente así es decir que eso nos damos una vuelta y decir mira esta cerveza la han hecho este y aquel y tiene la parte de este y el otro que le ha aportado no sé qué eso es una constante y aparte es como forma parte del ADN de este mundillo el de compartir información se nos ha ido ahora en el baño porque está sufriendo los efectos colaterales de la cerveza que es diurética pero él es uno de los cerveceros que tenemos aquí que es más intrépido en cuanto a colaboraciones o sea está continuamente haciendo colaboraciones con cerveceros de aquí y de allá entonces yo creo que él hace esto porque lo disfruta primero porque le encanta lo que hace pero porque también le ayuda a ver qué están haciendo otros cerveceros le ayuda a compartir experiencias etcétera entonces parece algo muy interesante que tiene el sector craft también en ese sentido ahora cuando vuelva del baño hablamos con él sobre el tema de las claves se ha ido justo en el momento de la colaboración sí, sí, se ha ido en su momento y aparte ya no es solo en el elaborador sino que intentas que eso se transmita en toda la cadena del proceso es decir es muy habitual que si una cervecera tiene un bar artesana que deje varios grifos para invitadas que esa competencia muy entre comillas porque al final son amigos es decir no, no es que en mi bar yo no solo quiero servir mi cerveza obviamente quiero servir de tal de cual y cual y que si invito a un cervecero a venir a una cerveza pues que envíes barriles y los pinchamos todos en el bar y que la gente que viene a probar mi cerveza también va a probar la suya eso está muy interiorizado en el que bueno que no hay que vivirlo desde la exclusividad sino que hay que hacerlo con la máxima amplia de mira yo lo veo quizás un paralelismo con algo artístico como dentro del mundo de la música por ejemplo que tú puedes tener tienes tu banda y quieres que tu banda vaya y toque y la gente vaya a verla pero si tienes una banda fin que te mola pues igual haces una canción colaborativa con esto o haces un disco con algunas colaboraciones o algo así y va un poco como en esta línea también hicimos una experiencia súper bonita quizás llegó demasiado pronto en el tiempo hicimos un festival de música y cerveza artesana y en el que las bandas que tocaban las invitamos a ir a una fábrica a hacer una cerveza y fue brutal las conexiones que hubieron entre músicos y cerveceros porque eran procesos muy parecidos ¿cuál es el proceso creativo cuando tú creas un tema o cuando tienes una idea de un concepto de todo un álbum o lo que sea y cómo es el cervecero y qué te limita pues claro yo es que si no salgo yo tengo una gran industria que claro obviamente ponen pasta salgo en los cuentas principales yo no quiero salir allí pues hostia pues yo tengo una industria que a veces me mira pero la mayoría me bloquea una serie de accesos y cómo la autoproducción la no no sé qué había luego un montón de puntos de conexión entre un músico creador y un cervecero creador es que estamos hablando de las colaboraciones y de lo que te lleva a currar con otras cerveceras para hacer cosas conjuntas y tú según lo que ha dicho él te ha dicho como un para un momento que hablan cosas bonitas de ti y te vas no estaba he aprovechado que no estaba para decir cosas bonitas hasta ahora no lo ha parecido pero nos queremos un montón entonces que dice que tú eres de las personas que más estás por colaborar o que como que mueves mucho o te mueves mucho una fábrica de ellas o sea pero sí a mí las colaboraciones me encantan o sea desde el primer día o sea del día menos tal estamos haciendo colaboraciones ¿por qué? sobre todo por dos motivos por amistad porque aquí al final nos conocemos todos o sea aquí los cuatro que estamos en esta mesa nos conocíamos ya de hace años ¿no? o sea mínimo cuántos años entre todos años ¿a esta mesa sucedería sin que yo esté aquí normalmente y estáis hablando de vuestras movidas? podría ser podríamos estar en cualquier bar de aquí no sé podría haber pasado tranquilamente sobre todo por a mí por amistad y luego es una cosa que mucha gente olvida pero para mí es muy importante olvida o no le da importancia pero para mí es muy importante que es el conocimiento el poder compartir conocimientos ya no sea no sea solo de elaboración de oye a esta lager le vamos a meter este lúpulo y este pero a tal minuto y a tal otro y no no solo sobre eso sino joder yo sí al principio cuando iba a hacer cerveza me solo me fijaba en temas de aprendizaje de elaboración pero luego ya a medida que yo he ido teniendo mi empresa no sé qué no sé cuánto ya está hasta el management hasta el tema de riesgos laborales hasta cualquier cualquier subnormalada ¿no? da para otro capítulo pero ya hablaré otro día de lo que he aprendido yo y ya no yendo a hacer colaboraciones con fábricas muy grandes eso es otro capítulo pero ya no solo está atentos chavales es otro programa ya no solo con otras cerveceras sino también con proveedores de malta de lúpulo y de levadura o sea al final hay proveedores de levadura aquí en España que entran en las fábricas y ayudan a los cerveceros guían a los cerveceros en cómo utilizar esta levadura cómo arrancar las fermentaciones etcétera el craft el craft tiene eso que nos explicamos todo ¿qué es el craft? no ahora tíate un poco para allá por favor que me quito del plano ahora en serio el craft la cerveza craft al menos en este país y me consta que en muchos más que no es que yo he visitado a modo de cervecero son muchísimos y me consta en prácticamente todos o si no por decir todos hay una cultura de compartir conocimiento muy bestia que eso no existía previamente ahí cuando solo estaban las industriales cuando estaba hijos de Rivera Dam Cruzcampo Mau y no sé quién más eso no ha existido nunca entre ellos a todo lo contrario ha sido competencia salvaje y la parte bonita que es lo que me hace a mí estar seguir estando en este sector es esa la de compartir conocimientos compartir amistades compartir farras compartir oye esa cerveza que te ha quedado de puta madre tío a mi competencia cómo lo has hecho así 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 y si quieres más detalles me llamas y te los cuento todos o te mando el exil de fabricación tío o sea para mí esa es la parte bonita del sector hace poco hubo una que la vi posteriori hubo una colaboración que estaba Arán en la pirata en un local en Barcelona en la Teste que tiene fábrica y de casualidad yo he pasado por allí iba con un cervecero colombiano que venía de visita porque había estado haciendo unos concursos y ellos están pensando hacer una cerveza con café de golpe el colombiano dijo hostia de café yo hago una cerveza de café de puta madre a ver cómo lo vais a hacer y ellos dos habían hecho algo con café pero estaban como dudando llamando a un cafetero un tostador de golpe ahí ya veías al colombiano metiéndose las manos ahí hasta el fondo empezaron a aparecer luego de porque era un bar con unos cerveceros de golpe allí te encuentras a siete cerveceros cada uno diciendo la suya un poco un poco caos pero hostia un rollo jam session pero un rollo jam session de golpe yo me hago un poquito un paso atrás de sacar a juntar aquí seis o siete están disfrutando como niños y aquí va a ser una cosa súper chula la cerveza realmente está muy buena de todas maneras él puede decirme a mí cómo ha hecho la cerveza pero jamás saldrá igual la que yo haga como la suya no porque hay un montón de cosas que impiden que una cerveza la puedas replicar tan fácilmente aunque él me pase la fórmula exacta eso es a ver a ti te gusta cocinar tío sí sí yo cocino un montón has cogido cualquier receta de internet de Arguiñana de Arzac de no sé quién no sé cuánto has intentado hacer te ha salido igual es que no si no tendrías un restaurante de puta madre no estaríamos aquí pero además y te lo digo con más aún yo además soy valenciano de Valencia no pasa nada lo hemos superado yo ya lo he asumido pero todos los valencianos de mi región de Valencia de Lorta y tal hacemos la paella con la misma receta exacta no puedo tener más cosas ni menos cosas nunca es igual nunca es igual pero no es tan amable el compartir información entre valencianos haciendo paella pues debería serlo porque no les va a salir igual coño no pero porque es en plan que eso no se hace así el garrafo el garrafo la brocha es después no la ponen antes es como en esta mierda en mi libro inútil aparta me te quita hombre se te va a pegar no es el mismo no es el mismo en la cerveza pasa como en la cocina yo me acuerdo hace un montón de años cuando Brito que era la puta caña no sé qué no sé cuánto publicaba un libro de sus recetas con todas las recetas que habían hecho hasta entonces y la peña hostia están publicando ahí el know-how y no sé qué no sé cuánto coge cualquier receta de Arzac y hárate en tu puta casa a ver si te sale igual claro puedes salir a un restaurante y tú pues la sigue haciendo para tu compañera y ella encima no le gusta ¿sabes? no pero al final es lo mismo o sea si yo te puedo pasar mi receta detalladísima de temperaturas PH y eso sé que todo y no te va a salir igual pero al compartirla aprendemos todos y aquí los que llevamos muchos años en este sector siempre hemos pensado que había que compartir para crecer porque el sector era tan pequeño hace 10 yo me dedico a esto profesionalmente hace 10 años hace 10 años en 2012 el sector era tan pequeño tan pequeño tan 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 minúsculo que lo que había que hacer es hacer crecer el sector no tu marca no tu empresa sino el sector porque creciendo el sector crecíamos todos porque y seguimos así sigue siendo así somos tan minúsculos en comparación con la cerveza industrial que representamos Miquel que me corrija un 1,7% 1,8% algo así del consumo del consumo de cerveza artesana 1,7% es un músculo somos nada somos un peo somos un puto peo entonces joder yo no quiero crecer mi empresa yo creo que crezca el sector si crece el sector crecemos todos no vamos no es momento de ponerse egoísta y yo quiero crecer más que el otro no no hay que crecer todos juntos porque hay que dar tanto margen de crecimiento de todas maneras tanto margen que es para todos es para beneficio de todos yo tengo un local tengo un local donde vendo tengo 15 tiradores de cervezas artesanas ¿dónde está? por cierto que yo me voy a pasar en Gracia en la plaza Rovira a calle pero como se llama hace un poco de público que estás hablando de la pirata todo el rato de cómo se llama tu bar se llama la Rovira el mejor bar de Gracia es una pasada está muy bien perfecto ya la hago yo la publicidad un buen momento para la Rovira para estar en ese punto yo un poco este uno y pico por ciento de consumo de artesanas no es la realidad de mi establecimiento mi establecimiento está muy equilibrado y tenemos Estrela Alicia de Bodega ¿vale? es una cerveza considerada industrial todo y no ser pasteurizada con lo cual estaría un poco al nivel de las cervezas artesanas pero el consumo final de lo que yo gasto cada mes de Estrela Galicia y de artesanas está más o menos a la par yo defiendo siempre que mezclarlo es bueno porque hay gente que tal vez tendría cierto le costaría ir a probar una artesana pero el hecho de que bueno a un bar donde si pueda tomar una cerveza no considerada artesana a pesar de que esté cerca ¿vale? y acaba probando algo y al final la manera de que todo el mundo se acabe acercando es popularizarlo al máximo posible que sea una cosa normal habitual que en un bar que vienes a desayunar a comer o a tomarte un bocata a cualquier hora puedas tomarte una Estrela Galicia o te puedes tomar una pirata Vía Crucis espectacular de la pirata pero es que tú tienes una cervecería tú no tienes una cervecería craft tú tienes una cervecería y en esa cervecería puede haber cervezas importadas tradicionales como las belgas y las alemanas puedes tener cervezas nacionales como las que nosotros elaboramos 1906 Estrella de Galicia puedes tener cerveza craft catalana o de fuera de Cataluña pero lo que importa es lo que decíamos antes es la cerveza el sector más allá de grande o pequeño el sector está unido tenemos los mismos proveedores trabajamos con las mismas maltas las mismas levaduras trabajamos bueno levadura no nosotros en nuestro caso no pero sí que trabajamos con los mismos proveedores y nos conocemos y nos apasiona el mismo producto el mismo mercado y nos gusta la cerveza y cuando nos juntamos en una mesa como esta disfrutamos y conversamos y compartimos y compartimos es que a mí a mí ya disculpas del mundo a mí es que me gusta polemizar es un pirata es un pirata es un pirata ¿qué esperabais? si sabes cómo me pongo ¿para qué me invitas? pero sí que veo lo que estás diciendo tú como que en el momento en el que no vas a una cervecería de tal sino que vas a una cervecería puedes encontrarte de todo como que todo gana un espacio más común y aparte también es el hecho que te puede dar más el voy a probar esto si no me acaba de gustar tengo la de siempre no pasa nada tengo este punto común que ya sé que me va a gustar y estoy perfecto siempre hay algún cliente que jamás ha probado una artesana y viene aquel día que no sabes por qué un abuelo de 80 años que está ahí van hoy ponme una tal que así la probaré y se sorprende y dice oye esto huele a no sé qué o algo que solo acercársela nota cosas diferentes ¿vale? en la fábrica tenemos un taproom tenemos un bar que abrimos viernes y sábados y muchas veces viene gente que me conocen que tal no sé qué yo suelo estar por ahí y tal es que hasta ahora es que ya me conocen a mí no me gusta la cerveza y mola porque dices ¿no te gusta la cerveza? para vente ¿te gusta gazpacho? claro pues tengo yogur nada empiezas a sacar cervezas diferentes tío y siempre no ha fallado nunca tío siempre hay alguna que le mola la sour con fruta de no sé qué tal cualquier cosa siempre hay algo que dices ah esto me gusta el problema no era que no te gustaba la cerveza lo demás es que no te gustaba la cerveza de siempre la que te han dado siempre o sea la industria clásica de toda la vida o sea hay muchos más estilos es divertido porque en ese momento dicen pero es que esto no es cerveza me gusta es nuestro trabajo de abrir la mente de decir oye cerveza es muchas cosas y todas son buenas hay historias muy bonitas mira por ejemplo lo que me mola de esto es que también lo que opino es siempre que aparece algo de una manera como más local que lo que hace es probar algo diferente o tal obliga a lo que ya está establecido ¿no? como las grandes cerveceras a replantearse qué están haciendo a investigar entonces el crecimiento del mercado que tú hablas es real y estás como marcando el hecho de decir hey no nos paremos aquí continuemos hay más cosas y voy más allá perdona cuando las industriales sacan cervezas nuevas que es de hace ¿cuántos años hace que empiezan a sacar cervezas nuevas? cinco o seis cinco años cinco años las tradicionales tú llamarás industriales yo le diré tradicionales sí industriales somos todos yo también soy a mí cerveza también es industrial claro por supuesto o sea es una industria lo que tengo pero cuando digo así diferentes me refiero a estilos diferentes no sé ahora me viene a la cabeza el informe que hacía el BBF con Checán con el gremio de cerveceros de Cataluña ya no recuerdo Miquel me corregirá pero se acordará ¿cuántos tipos de cerveza se creaban en Cataluña en un año? diferentes cerca de mil cerca de mil mil diferentes cada año de todas las cerveceras sacaban mil productos diferentes de todas las artesanas hostia siendo el el 1,5% del mercado de cerveza él quiere hablar hace un rato ya y va a explotar va a explotar no hay una cosa muy importante aquí para ver cómo está funcionando todo esto ahora o sea antes Miquel decía que el consumo de cerveza artesana en Cataluña es el 1,7% ¿vale? en Estados Unidos de media al 14-15 y hay estados que pasa al 50 ¿vale? o sea lo que está claro es que es un mercado muy potente que está creciendo con lo cual las las grandes empresas de aquí no pueden dar la espalda a algo que en otros países se ha visto que el crecimiento es exponencial y que llegará a un punto en que ese 15% va a tener que compartirlo con las craft y entonces todo el mundo se pone las pilas para intentar tener productos que puedan competir contra un mercado que se sabe que se va a perder en pos del mundo craft y esto es así ahí hay dos lecturas una que dice que llevamos años picando piedra ya de golpe esta gente viene con el transatlántico y arrasa con todo hay parte de cerveceros que lo ven así y otros que lo ven como una oportunidad es decir por más que tengamos el cervecero todo el día tengamos 100 alanes haciendo ahí proselitismo continuamente quien realmente consigue poner la palabra IPA en la boca de todo el mundo pues son las grandes cerveceras que pues que hacen su propia IPA y hacen campañas de publicidad y explican ampliando cultura cervecera que ellos tengan un proyecto que es cojonudo de meter cervezas en tanques frescos sin filtrar y pasteurizar eso es cultura cervecera y eso lo podemos intentar también desde el mundo artesano pero eso son como grandes cuñas que luego nos permite a nosotros eso que han abierto ir detrás y aprovecharlo tal cual yo esto lo veo de nuevo yo mis comparaciones que puedo hacer es con lo que conoce un poco más que es el mundo de la comedia o de la música o de así y luego cuando un estilo llega al mainstream cuando ha estado dentro del under hay gente que lo ve como en plan ya se han vendido y tal y igual pero también lo puedes ver como en plan de joder están creando que el mainstream sea lo que a mí me mola o sea estás abriendo que haya más público para que luego descubran todas estas bandas indies o sea como que en realidad lo que dices tú estás haciendo crecer el mercado y la cultura esto es la música yo siempre llevo años y años comparando el movimiento craft con la música que al final es lo mismo hacemos colaboraciones o sea Shakira Fit Alejandro Sanz la pirata Fit Estrella Galicia bueno todavía no lo hemos hecho pero cuando quieras lo dejamos aquí esto esto que hemos grabado esto está grabado aquí ha habido un aquí ha habido un kilo de caña que ha pasado aquí hay que tener la marescada en la coruña ahora bien que no me hace falta me voy a Malte tengo la marescada para asegurar nada pero sí que es verdad que yo lo comparo siempre mucho con la música y en el sentido hay colaboraciones hay el fitness no sé qué tal no sé cuánto sabes pero está es que es todo tío o sea la música te haces un concierto te la has perdido ya no está sacas una birra no la has bebido ya no está sacamos productos nuevos canciones nuevas sacamos birras nuevas pero son canciones porque al día siguiente no están o sea es muy comparable muy comparable aparte de lo de Rockstar que luego no cobramos una mierda pero ellos sí depende de quién pero es verdad a nivel de de nosotros de vendedores finales nos supone un problema porque hay una parte de clientela que solo quiere novedades y una parte de clientela que ha probado algo y que quiere repetirlo yo estuve hace 15 hace 15 días y probar la 5 me ha gustado mucho ya pero es que la 5 ahora ya no hay no está vino y no estará nunca más o o sí normalmente no normalmente no hay un modelo insostenible hay un poco en este movimiento cervecero craft que es continuas novedades y hay cerveceras que no tienen una gama base que no tienen tres referencias básicas que son las de las de pelear ¿no? de intentar tener un grifo fijo en un sitio y tal y esto yo creo que es un problema yo creo que hay que abarcar las dos cosas hay que tener una gama base importante y a partir de ahí generar novedades que te mantengan todavía un poco en el mercado más fresco ¿no? pienso que está cambiando que está cambiando el mercado o sea a ver si es verdad que hace 10 años se primaba tener un unos productos en el mercado ¿no? cuatro cervezas cuatro cinco tres o sea las que sean ¿no? pero siempre fijas y tenerlas ahí y mantenerlas ¿no? y de vez en cuando sacar una nueva para incorporar ese porfolio tal eso te hablo de hace 10 años así hace dos habíamos pasado todo lo contrario lo que se primaba era no repetir una puta birra igual ¿sabes? y sacar birra nueva birra nueva birra nueva por mucho que se parecieran da igual una birra nueva etiqueta nueva tío fuera ¿sabes? y ahora que no estamos llegando a un punto de no retorno porque no la gente no quiere lo de antes que siempre fuera lo mismo lo mismo lo mismo pero sí que joder sí yo sé que tienes lo mismo pero de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando me sacas algo nuevo ¿sabes? y ahora creo que estamos llegando a ese punto de equilibrio medio que ya veremos si dura mucho o no o es otra moda y ya está pero para mí es imprescindible a la clientela poder ofrecer algo base y cosas nuevas y una parte que sean novedades pero el cliente tiene que saber que hay una cerveza que le gusta y que va a poder venir a casa y repetirla y otra que no y otra que es bueno y hay una parte que van a ser novedades pero con frescura también y vuelvo a utilizar el símil musical cuando tobes la carrera yo tenía un curro de auxiliar de seguridad en conciertos y siempre me tocaba vigilar los camiones ¿sabes? de un concierto de puta madre y fuera pero un año me tocó ver ese sonido de puta madre hasta me enteré que era el concierto de Luis Miguel y me chupé cuatro conciertos de Luis Miguel seguidos en el mejor sitio de todos viéndolo entonces es lo que es repetir cada broma cada hay alguien que metiera una toalla que parecía casual o una camiseta os quiero Barcelona y era como en el mismo segundo ¿no? entonces a ver si los quiero hasta la cerveza ¿no? pero que que sí que está bien tener algo estable algo base pero que ese punto de innovación y de creatividad también es al igual que una banda o sea una banda seguro que se hace 80 shows de golpe en una gira y que tiene su estructura pero un poco de frescura pero dar un poquito de algo a cada show porque luego también la parte de la autoría de que ahora en el punto en que estamos con la cerveza el autor o la casa o tal tiene ya una relevancia más allá de la marca ¿no? porque en el momento eran como cuando estábamos en el punto ostras yo puedo testar aunque no sea lo podemos cambiar lo podemos cambiar ¿cómo decís que traes a... es que me ha visto la cara y todo se ha dicho este no me va a molar salud 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 ¿cómo decís lo que traes a cada uno de nosotros? no lo deciden a mí me ha tocado antes una ahumada una... una belian paulupel pero no era fuerte no era fuerte es que no me gusta el café entonces me recuerdo siempre mucho ¿has visto un café todo ahí tío? no puedo pero lo que quería decir hemos oído el miedo me ha visto en plan ok no le está gustando esta propuesta el esto la autoría de que ahora es como me acabo de dar cuenta de que las copas son de 2020 hay de todo la tuya no la tuya es del 22 hostia esta sí pero habéis dicho joder ya que las hicimos para el 2020 hay que usarlas hostia la tienes de 1906 tío en 2020 estamos celebrando el 114 aniversario y aquí estaba hecha había que pero cambia los patrocinadores no te llaman la atención está hecha con cristal como en plan es enforjado soplado había un tipo aquí como lo hicieron y aquí pueden comprobar que las cervezas son gran lubricante social bueno hay un gran lubricante según cuanta haya lo que venía a decir el hecho de que ahora sí que hay o sea hay un público que sí que busca autoría sí que busca quiero probar cervezas de joder tú tienes un nombre dentro de de craft por mucho que tú por mucho que tú quieras que proceses una humildad admirable pero sí que tienes un nombre dentro de craft y la gente quiere hay gente que quiere probar tus cervezas porque saben que es tú que está detrás es un arma de doble filo bueno bueno no me tiran pies en tío a mí porque tiene pareja si no pero claro le tiran bragas ahí en los bares es buenísima tu hipa ahora que nos ve nadie sí que es verdad que hay un momento que dices bueno que tampoco es para tanto colegas que es cerveza tú cuando tú vas por ahí y eres un friki de los yogures Danone tío tú no vas oye tío pero yo quiero hablar con el del Danone con el de verdad el señor Danone claro el señor Danone no me jodas es que no no hagas lo mismo con la cerveza no claro sí no pero ahora bromas aparte sí que hay un punto a mí me pasa igual también no con la cerveza sería muy raro que me pase con la cerveza de que quiero conocer a Quiladuce porque ya nos pasa con todos a todos pero sí que es verdad que como sociedad nos gusta saber quién está detrás de las cosas ¿no? quién está detrás de Mercadona nos encanta saber quién está detrás de la gente un comunista un comunista un comunista pero el poder este tío tiene fans fuera de España este tío ha ido a festivales cerveceros y ha habido gente pidiéndole fotos eso te ha pasado a ti y yo lo he visto en el extranjero este tío fuera de España al colaborar con la cervecera tal de Inglaterra hay gente que lo conoce a través de este tipo de cosas y la gente le pide fotos la gente está fatal es un tío guapo la gente está muy mal están borrachos y ya está no que son hombres me da igual pero así no es una cosa hay una experiencia que para mí me cambió mucho la concepción de esa hay una cervecera en Bruselas se llama Cantillon que entre los frikis es como de lo más top porque tiene la tradición no sé qué y un día cenando con él o sea primera que fue un continuo de gente diciendo ¿te importaría hacernos una foto juntos? un cervecero el día se sabía en su papel de hacer fotos y tal entonces él empezó a explicar historias yo la primera vez que veo a alguien que me enseña un tatu con el logo de mi marca ah guau dice yo no sabía dónde meterme que yo hago cerveza que la gente está fatal que de 10 horas yo me paso 8 fregando acero inoxidable tío que yo hago cerveza y luego la gente me pedía fírmame la botella yo le firmo una botella claro luego entras en Ebay y ese cabrón la está vendiendo por 500 pavos porque tiene mi firma entonces yo me cabreo pero luego entiendo que forma parte del negocio entonces se pone a ir a vender botellas firmadas como llevando a decir joder estamos locos y si en una escala muy pequeña pero con los cerveceros pasa es un poco el sentido que decía yo que la comparación que de la cerveza con la música es el puto rockstar que tal es una mierda a mí es lo peor o sea es lo menos que me gusta del mundillo y lo que del mundillo lo que me gusta es compartir aquí mesa con tres frikis más y un tío que no conozco de nada pero acabo de conocer y me ha caído de puta madre es mutuo es mutuo iré a tu cervecera a probar cuando te la has abierto con el congreso industrial tradicional clásica yo creo que al final lo importante es la variedad o sea encontrar diferentes estilos de cerveza yo soy una de esas personas que quiero probar cosas nuevas continuamente y quiero cosas que me sorprendan yo esto me lo conocía mucho antes de que estuviera en Galicia pero al final también me gusta volver a casa y tomar la cerveza que me gusta y saber la gusta bueno bueno volver a casa me refiero a una Viter o me refiero a una Lager o me refiero a todo esto entonces quieres probar cosas nuevas pero luego quieres volver a casa y cuando haces todo ese recorrido buscando cosas nuevas al final vuelves hay cerveceros que lazo haciendo Lager especializándose solamente en las Lager yo creo que hay un camino muy interesante nosotros que somos cerveceros tradicionales que hacemos Lager y todavía no hemos hecho una IPA se acabó un barril se acabó un barril vamos a hacer una IPA del futuro no lo sé pero somos cerveceros Lager y nos dedicamos a eso vamos a hacer IPAs pues a lo mejor sí a lo mejor eso ayude para que cada vez de las IPAs sean más conocidas o no y en la comparativa con la música vale o sea si realmente se puede comparar con la música pero hay hits claro y hay cervezas que son hits y que no pueden dejarlas o sea que realmente cuando te sale una cerveza redonda y que es perfecta en su estilo tienes que repetirla y ellos por ejemplo en Pirata tienen hits tienen algún hit que no pueden dejar de producir o sea por más que quieran entrar variedades diferentes y probar cosas hay cosas que no pueden dejar de producir porque saben que son cervezas muy redondas yo Viacrucis que es su IPA por ejemplo para mí es de las mejores si no la mejor que hay en el mercado comparando con la música es un detalle que siempre ha faltado a mí en entrevistas que he tenido no sé qué siempre he explicado eso de la relación con la música y tal pero hay un flanco que se me queda ahí huérfano que es ¿cómo en el mundo de la birra ¿qué sería un álbum? ¿un álbum? pero el álbum ha muerto tío ahora es tema a tema ya tío ahora en serio ¿qué serían los 12 temas? los 10 temas los 14 lo que sea ¿no? que se o sea ese es el flanco que me queda ahí por acabar de ligar si me podéis ayudar gracias lo vamos a dejar abierto porque nos tenemos nos tenemos que me están diciendo que hay que llevamos una hora y media y así y aquí tienen que pasar más cosas pero lo dejamos abierto que la peña piense qué narices es el álbum si lo comparamos con la música yo creo que el álbum es nuestra familia de cervezas 1906 que son cuatro cervezas con una lógica pero eso es un álbum son cuatro recetas es un EP es una lógica que tiene una lógica vamos a dar un EP un álbum son 12 temas como muchos un EP de cuatro me parece corren una lógica de que estén juntas un maxi single es verdad hay cuatro diferentes y son siempre las mismas gracias por la pregunta gente muchas gracias cerremos con otro brindis muchas gracias a todos por estar aquí y por esta conversación de puta madre gracias gracias a ti gracias